...se realizó en hora de esta mañana, el primer encuentro de mujeres líderes de la comuna de Puerto Varas y el lanzamiento oficial de la Oficina Municipal de la Mujer, que busca resaltar el compromiso, la pasión y la responsabilidad de las mujeres en sus distintos roles. Sin lugar a dudas que día a día se va ratificando la potencia de la mujer en el desarrollo de nuestra comuna y de nuestro país. No queda más que estar felices porque no debiera existir ninguna diferencia entre hombre y mujer. Hoy se ratifica que el sentir entre hombre y mujer que con igualdad de derechos y oportunidades se puede construir y lo más importante, se puede seguir avanzando. De la misma manera, el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, felicitó a las mujeres líderes que fueron representantes de cientos de madres, jefas de hogar, trabajadoras, líderes sociales, personas de la tercera edad, estudiantes, mujeres, emprendedoras, profesionales, etc. Un anuncio bastante importante, la mujer ha sido por años postergada en nuestro país, la verdad es las cosas. Estamos dándonos cuenta de que hemos ido alcanzando la importancia del desarrollo comunitario que necesitamos y contenta la invitación de que nos hayan considerado para celebrar este primer encuentro de líderes comunales. Siempre es complicado la burocracia, los trámites, si hay algo dedicado para nosotros, claro que es importante y es así más cómodo también, saber que hay una persona que nos está esperando y que nos va a servir y que nos va a sacar de todas nuestras dudas que tenemos en realidad para nuestros proyectos y para avanzar. Estamos más presentes que nunca en este momento y estamos muy contentos de cooperar con la municipalidad. El alcalde nos ha hecho muchas, muchas cosas hermosas en este momento. Estamos bien, estamos muy bien. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de que nosotros vamos a tener una oficina donde podamos canalizar nuestras propias inquietudes porque la verdad que hay muchas mujeres que están siendo líderes de distintas agrupaciones. Hoy día lo podemos ver acá en este desayuno que nos invitaron y la verdad que en distintos ámbitos está la mujer y la verdad que si tenemos una oficina que es especial para nosotros, yo creo que es una preocupación del alcalde de ese detalle, digamos, de darse cuenta y yo creo que nosotros tenemos que aprovecharlo y estamos muy contentos de poder estar participando acá y también muy regaladas y muy atendidas también. Nosotros somos de tan lejos, somos de RALUN y a veces cuando había otro alcalde no los tomaban mucho en cuenta. Siempre nos dejaban de lado, nunca teníamos proyectos como ahora, que ahora gracias a él tenemos máquinas, como Dios decía. Se armó el jardín infantil en RALUN, que mi hija es palvularia y este año tuvo oportunidad de trabajar en RALUN. Le dieron esa oportunidad de trabajar en la escuela de RALUN. Estoy feliz, contenta porque se ha hecho hartas cosas de que él está. Así que por eso yo le daba las gracias de ahí, me estaba aguantando, pero yo decía entre mí, bueno, tengo que darle las gracias al señor alcalde y con esto que lo hizo hoy día fue muy lindo, porque nunca se ha hecho esto. Le daba las gracias al señor alcalde por abrir las puertas a la mujer emprendedora acá en Puerto Vara. Mi emprendimiento salió como uno de los más exitosos de la comuna de Puerto Vara, el Yo Emprendo Avanzado, donde ahora pasé directamente a Cercotec. Empecé desde muy abajo, programa Puente, Chile Solidario, programa Gifalogar, me fui capacitando. Por eso yo le doy las gracias, porque por fin he podido concretar, ¿cierto? Ya que es la fuente económica que puedo llevar a mi familia. Por eso no podía quedarme sin darle las gracias a nuestro alcalde Álvaro Berger por apoyar a la mujer microemprendedora e emprendedora de la zona. Muchas gracias. El alcalde Álvaro Berger agradeció su presencia, como también el compromiso de su gobierno comunal de seguir luchando por otorgar el sitial que ellas se merecen a través de sus distintas unidades y profesionales municipales. Hace un par de semanas celebramos justamente el Día Internacional de la Mujer y encontramos propicio que no solo celebremos esto durante un día, sino durante todo un mes. Y hoy día desarrollando una jornada de capacitación, una jornada de trabajo en conjunto con 60, 70 mujeres líderes de la comuna en donde la hemos invitado a toda ella del sector rural, tanto de lo urbano como también de nuestros campos en donde hemos reunido mujeres dirigentes del deporte, junta de vecinos, talleres laborales, centro de madre, adulto mayor, entre tantas otras instituciones, junta de vecinos, que nos han acompañado hoy día y que la verdad que lo que queremos es ir desarrollando ciertas temáticas, herramientas que ellas puedan compartir entre sí y por cierto, tener un momento agradable. Siento que hoy día el tema femenino en la comuna de Portuara ha tomado una plataforma interesante y esa plataforma nos permite sin duda seguir creciendo y avanzando en virtud de que los méritos que nuestras mujeres tienen les permite capacitarse, desarrollar nuevas herramientas de trabajo, ser hoy día el pilar fundamental de un hogar y por cierto, crecer en ambiente laboral, social y por qué no decirlo, también en estructuras políticas. De la misma manera, la primera autoridad señaló que como municipio estamos profundamente preocupados de la participación e integración de las mujeres en el diario quehacer de esta administración. señaló que esto se refleja en las distintas actividades y programas destinados no solo a las mujeres que tienen distintos objetivos, sino también a apoyar a su respectiva familia.